Muchas bendigas en esta hermosa noche. Amén. Es para mí un gran privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén. Estamos en el mes de la promesa. Amén. Y Dios ha dado muchas promesas para nosotros, las cuales debemos ganar en nuestra vida. Quiero que vamos a orar antes de estudiar la palabra de Dios. Amén. Quiero que cierren sus ojitos y inclinen su rostro. Amén. Que tú nos des sabiduría para entender tu palabra. Ábranos conforme nuestro corazón en tu nombre, Señor. Señor, te lo pedimos que tú abras nuestra mente y corazón para entender y escuchar tu palabra. Amén y Amén. Amén. Que abren su Biblia y que vayan en Hechos 2.39. Amén. Y vamos a leer la Biblia en nombre del Padre, del Niño y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Griten un fuerte amén si ya lo encontraron. Amén. ¿Pueden leer Hechos 2.39? Esta promesa para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Amén. Ahora, el tema de hoy es conquistando sus promesas. Amén. Amén. Ahora, quiero que vayan a Hebreo 6.13. Tres. Tres. Muy bravo.